Ojalá que se vene Y que? Pastelería, bienvenidos a nuevo video, bienvenidos a la nueva serie del canal Bienvenidos a la ligamaster con el Manchester United Aquí lo estoy viendo ya, vale? Es el equipo con el que vamos a tener la nueva serie Con el que vamos a tener la nueva ligamaster Y será la serie de los jueves, vale, hoy es jueves Hoy estoy subiendo esto, de hecho seguramente Esté estrenando el capítulo, vale Con esto nuevo de los estrenos que hay en Youtube Así que bueno, si estáis por ahí Pues bueno, estaré por comentarios seguramente Con vosotros, no lo sé Bueno, aquí vamos a empezar ya Tío, con esta serie No he visto nada, la verdad, tendría que haber preparado quizá algo Pues sí, seguramente sí Pero bueno, ya en el segundo episodio Ya haremos fichajes, ya haremos de todo Y puede que en este también A ver, déjame ser el primero en felicitarte por tomar el mando del Manchester United Soy el secretario del club Estoy deseando empezar a trabajar contigo El personal del club se asegurará de que tengas toda la información necesaria Para gestionar el club Estamos en pleno mercado de fichajes, lo que significa Que dispones de un mes para tener listo A tu equipo de cara a la próxima temporada Muy bien, correcto International Champions Cup de Asia, vale, vamos a disputar No tenemos ninguna Supercopa Porque United no ganó ningún título la pasada temporada Y nada, pues comienza La International Champions Cup ya El 2 de agosto Tened en cuenta que la primera temporada Siempre empieza en agosto, ¿no? En vez de en julio Y tenemos menos tiempo Para preparar la plantilla Pero bueno Vamos a ver qué podemos hacer ¿Valencia será nuestro lateral derecho titular? Pues sí, pues puede ser ¿Yaun puede ser el lateral izquierdo titular? Pues sí, pues puede ser también De hecho, yaun ¿Cuál es la mejor posición de yaun? Sí, yo diría que es esta, yo diría que es la lateral izquierdo Vale, pues ¿Qué tenemos por el medio? Pues tenemos a Matic, tenemos a Fred, tenemos a Pogba Tenemos equipo interesante Vale, tenemos a Alexis También, por supuesto Alexis, claro Alexis es extremo izquierdo Rashford aparece como delantero Como segunda punta, 79 Como segunda punta, 79 Martial como segunda punta, 83 Vale, ahora mismo lo mejor es esto Ahora mismo lo mejor es poner a Martial en la derecha Y dejar a Alexis en la izquierda Porque Alexis de segunda punta, 83 Pierde mucho Delantero tiene 85 Y de extremo derecho Ya lo hemos visto antes, 83 también Ahora mismo creo que la mejor combinación Por valoración es esta, ¿eh? Que estáis viendo aquí Porque también tenemos por aquí a Mazda Pero Mazda, defiendo campista Va a coger 81 Ander tiene 81 Lingard Pues también 81 Así que tampoco va a tener Más de lo que ya tenemos aquí Smolin y Bailey ¿Serán los centrales titulares? Pues en un principio sí ¿Por qué no? 28 años rojo 29 Smolin Smolin es un poco mayor Pero realmente es Yo creo que es mejor, ¿no? Smolin que rojo, la verdad Después por aquí Lindelof Sao, Darmian Darmian de lateral derecho Hombre, pues Darmian puede ser Nuestro lateral derecho suplente Y... No me convence demasiado Habría que fichar otro, la verdad Pero bueno, está ahí Más cosas, ¿vale? Más cosas Hemos empezado una Liga Master con United ¿Qué pasa con algunos jugadores Que ya tenemos en la Liga Master del Barça? Vale, pues voy a dejar que seáis vosotros Los que decidáis ¿Qué hacemos con esos jugadores, vale? ¿Qué jugadores de esta plantilla tenemos en el Barça? Sao Y Pogba ¿Vale? Son los dos jugadores que tenemos en el Barça Y que también tenemos aquí Entonces voy a dejar que seáis vosotros Los que decidáis, ¿vale? Normalmente Si tuviésemos las dos series al mismo tiempo Pues evidentemente no lo habría fichado en el Barça, ¿no? Pero como esta serie es nueva Al ser una serie nueva Los jugadores vienen por defecto en el equipo Entonces voy a dejar que seáis vosotros los que decidáis Si queréis que venda a Sao y a Pogba Y traiga a otros dos O queréis que me los quede ¿Qué más? Pues vale Nuestra defensa suplente de momento es esta, ¿no? Con Rojo Lindelof, Sao, Darmian Vale, esto sería nuestra defensa suplente Nuestro centro de campo suplente Esto ya es más interesante Porque hay muchísimos jugadores, ¿no? Ya estáis viendo aquí La cantidad de jugadores que tenemos Bueno, pues el centro de campo podría ser Ander Herrera Mata Lingard Y claro, arriba nos quedaríamos con Andrés Pereira Y Rashford Habría que sumar un jugador más Ese jugador es Fellaini Ese jugador, estoy mirando Ese jugador es Fellaini Vale, pues ya está Así cerraríamos el equipo, ¿vale? Así nos quedaría el equipo El centro de campo suplente sería Fellaini, Andrés Herrera, Mata Y arriba jugarían Linga, Andrés Pereira y Rashford ¿Vale? Después, pues tenemos jugadores jóvenes En el caso de McTominay Tenemos también por aquí a Diogo Dalot Tenemos a Jones y a Lindelof Jones, por cierto, más joven que Smalley Vamos a poner a Jones Vamos a poner a Jones Y después tenemos a Lindelof Yo creo que sería conveniente quedarnos a Lindelof Y vender a Rojo o Smalley ¿Vale? Os leo en comentarios, ¿vale? A ver que es lo que queréis Si queréis que venda a Rojo Venda a Smalley, ¿vale? Y después tenemos por aquí también a Diogo Dalot Que es lateral Podría ser el lateral suplente de este jugador Quizás un poco flojo, pero Pero el lateral derecho puro No como Darmian Así que es una opción quedarnos con Diogo Dalot ¿Vale? Y vender, en este caso A Darmian De momento voy a quitar a Smalley aquí, ¿vale? Porque Smalley es el más mayor, ¿vale? No sé si es el que queréis que venda Pero bueno, ya os lo he de Ya os leeré De momento Yo pondría a Diogo Dalot Le vamos a dar un voto de confianza a este jugador Tiene 19 años Y espero que progrese bien Porque si no tenemos un problema Después, ¿tenemos tercer portero? Sí, Gran 35 años Y tenemos a Cobar 18, 62 de media ¿Podríamos quedarnos con uno de los dos? Sí Nos podríamos quedar con uno de los dos También tenemos por aquí a Ángel Gómez Jugador con muchísimo potencial Ya lo sabéis Tenemos a Hamilton A Chong Y a Bojuy Vale, vamos a ir viendo el equipo ¿Vale? Yo creo que así El once de momento es ese ¿Vale? El once de momento es ese que habéis visto ahí Presupuesto de fichajes No llega a 56 millones Lamentable Me da la sensación de que el juego se está riendo de mí No llega a 56 millones El presupuesto del Manchester United En fin, voy a poner a Bueno, me he puesto a Gran Transferible Y vamos a ir poniendo Algunos jugadores cedibles Transferibles y todo eso De momento voy a poner a Smalling ¿Vale? Porque está a los tres centrales Con 81 de media Y este es el más mayor de los tres Y... Prefiero quedarme a Lindelof Que es un poco más joven Que a este jugador, la verdad Darmian, pues de momento igual ¿Vale? Darmian de momento lo pongo transferible Pero claro Si queréis que venda a Sau Y a Pogba Pues entonces Me quedaría con Darmian De lateral izquierdo Al menos la primera temporada Y... Y vendería a Sau O también otra opción Es vender a los dos Vender a Darmian Vender a Sau Y fichar otro lateral Hay múltiples opciones ¿Vale? Hay muchísimas opciones aquí Para hacer Hamilton Lo vamos a poner cedible Este también Estos jugadores Los voy a poner cedibles Son muy jóvenes todavía Y no creo que me vayan A pagar mucho por ellos Ya veis el valor ¿No? Un millón Un millón Ángel Gómez Sí que tiene bastante más valor ¿No? Tiene casi 3 millones Y Hamilton 800.000 ¿No? Estos jugadores No me sale rentable Venderlos Y a este A Cobar Lo vamos a dejar de momento Se puede quedar Como tercer portero ¿Vale? Se puede quedar como tercer portero Aunque lo voy a poner cedible Porque si vendo a Grand Si no vendo a Grand Perdón Podría llegar a ceder a este jugador Y quedarme con Grand Y tercer portero Vale Pues ya hemos visto así un poco Todo ¿No? McTominay No lo he tocado McTominay 22 años 22 años McTominay No sé si ponerlo cedible O venderlo a este jugador ¿Eh? Lo vamos a poner Cedible Y transferible ¿Por qué? Porque con 22 años ya No sé yo cuánto va a llegar A progresar Y tampoco tiene sitio Ahora mismo en el equipo Porque si me queda este jugador Ahora mismo El peor centrocampista Si encontrará ese Digamos Dentro de los titulares Bueno De los suplentes En este caso Sería Felaini 78 de medias Que tiene 5 puntos menos Que Felaini De momento no lo veo Vale ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a meternos en el mercado Y vamos a empezar A buscar jugadores Jugadores que puedan Servir al equipo Y creo que nos haría falta Un extremo derecho Sinceramente Es que no tenemos Extremos derechos Puede jugar Martial de segunda punta Puede jugar Rashford de segunda punta Lingard de segunda punta Puede jugar Andrés Pereira También para ir de segunda punta Mata de segunda punta Si, segunda punta Tenemos mucho No para poner en la derecha Pero no nos vendría mal Yo creo que era un extremo derecho Y ese extremo derecho Creo que tiene nombres Tiene nombres y apellidos Bueno, nombres no Tiene un nombre solo No tiene nombres en plural Y ese jugador es Gareth Bale Es Gareth Bale Un jugador que ha sonado muchísimo Para irse al Manchester United Y oye Extremo derecho 88 de media Si que es verdad que tiene 29 años Quizá hay algo más joven por ahí Pero Bale Yo creo que es un Fictaje que encaja a la perfección En el Manchester United Vamos, es que es un jugador Que ha sonado muchísimo Para irse a este equipo Vamos a negociar con el Madrid A ver que A ver que se cuenta el Madrid Tiene cláusula Tiene cláusula de 66.800.000 No tenemos esos 66.800.000 Así que vamos a intentar Pagar un traspaso Esto es el máximo que podemos pagar En un traspaso Y se nos queda justo en un 50% Pues hay que esperar Hay que ver Hay que ver Hay que ver si al Madrid le interesa 50% Es que Joder, justo a la mitad Es cara o cruz El fichaje de Bale Vale, pues Bale creo que es un jugador interesante Es el primero que vamos a ver Pero no es el único Vamos a mirar más Más, más, más Pues Quizá un centrocampista Podríamos fichar O buscar Mejor dicho Un recambio para Pogba ¿Por qué un recambio para Pogba? Pues porque es probable Que salga Que no queráis ver a Pogba En las dos series Digamos En el Barça y aquí Vale, aquí vamos a poner MCD O MC Y vamos a poner una valoración alta Vale, valoración mínima de Pogba Vale, jugador con 86 y media Joder, 44 jugadores ¿En serio? ¿Tantos? Joder, tantos Claro, es que aquí te saldrán Medias puntas Te saldrán extremos Te saldrán Defensas Aquí te va a salir de todo Bueno, pues vamos a poder Ver un filtro de edad Y ya que estamos Pues necesitamos un jugador Que no sea muy mayor ¿No? 26 años El mínimo No lo vamos a tocar mucho Vale Con 26 años ya salen 13 Se nos reduce bastante la lista Vale Y sigue habiendo extremos Sigue habiendo de todo Así que Vamos a centrarnos En los jugadores que jueguen En la misma posición que Pogba Eh, Saúl Por ejemplo Koke Por ejemplo Casemiro Un poco más defensivo Pero También Es otro jugador a tener en cuenta Isco Media punta Realmente Y Fekir También por aquí Realmente las alternativas A Pogba Son Saúl y Koke Lo estáis viendo ¿Podría fichar un jugador más mayor? Sí Esto canté ¿Cuánto tiene? 27 Kante debe tener 27 ¿No? Más Más no Más no Efectivamente Kante tiene 27 Es otra opción Sin duda Y Kante es un jugador Que me habéis impedido mucho En la serie del Barça Vamos a negociar ¿Vale? Vamos a negociar simplemente ¿Vale? Para saber cuánto nos podría costar Kante ¿Tiene cláusula? ¿Tienes cláusula? Dime que sí Vale 41.200.000 Vale ¿Veis? Para la cláusula de Kante sí tendríamos Y ya veis que las posibilidades De ficharlo sin cláusula Son nulas Estoy pagando 39 Que son solo 2.000.000 Menos que la cláusula Y se ponen un 44% Vamos Chelsea tiene Cero interés En En que yo fiche a Kante Vale Vamos a Ponerlo así Venga 94 Si me da igual la cláusula Si es que no me han pagado Ni una cláusula todavía Y confío en que no me la paguen Vale Ofrecemos Le ofrecemos un contraste a Kante Porque hemos pagado la cláusula Así que Bien Bien A Kante pues Solo nos quedaría llegar a un acuerdo con él Para poder ficharlo Eso Por un lado es bueno Por otro es malo Porque habéis visto las exigencias Realmente no le hemos tocado el salario Pero si que va a tener una cláusula muy baja Es un problema eso Pues De momento no A mi no me han pagado ninguna cláusula todavía Vale Que más vamos a mirar Hemos mirado un extremo derecho Que creo que es una posición importante a reforzar Acabamos de mirar un centocampista Por si sale Pogba Y yo creo que nos podríamos ir a por un central Creo que un central Sería importante Un central incluso lateral también Vale Vamos a mirar Vamos a mirar un lateral Tío Vamos a mirar un lateral Porque Sao puede salir Y Jaun pues tiene Tiene la edad que tiene Vale Jaun tiene la edad que tiene Vamos a mirar mínimo 82 en media Salen 23 jugadores Y aquí de los 23 Pocos serán laterales Mendy 1 Gaya 2 Alaba 3 Alaba 3 Vale De los 23 Laterales izquierdos Puros 3 Mendy Gaya Y Alaba A Mendy Lo vamos a descartar Porque es lateral del City Ni de coña Alaba Lo vamos a descartar Porque lo tenemos en la Liga Master del Barça ¿Qué opción nos queda? Gaya Vale Gaya A ver Descartado a Mendy Igual podríamos ir a por él Tiene cláusula Y es más baja la cláusula de Mendy Que la de Gaya Ojo Ojo que igual Ojo que igual No hay que descartar a Mendy A ver Estoy mirando 82 Tiene los 82 en medio Gaya tiene 23 años Mendy 24 Venga Vamos a Negociar por Gaya Vale Vamos a negociar por Gaya Y el Valencia Pues no lo va a vender El Valencia no lo va a vender Me lo esperaba La verdad es que me lo esperaba Vamos a bajar la cláusula a Gaya Y se nos queda en un 90% De que acepte ¿Vale? Lo bueno de las cláusulas es eso Que solo tienes que negociar realmente con el jugador Lo malo Que tienes que pagar una cantidad Seguramente por encima del Valor de un traspaso normal De este jugador Bueno Negociamos por Gaya ¿Vale? Puede ser una opción para Para el Manchester United Para la otra izquierda ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues mirar un central ¿Vale? Creo que es la última posición a reforzar Realmente Quizá también un portero Ahora Ahora lo vemos Ahora lo vemos Quizá también un portero Sí Vale Vamos a mirar 83 Es media mínimo Y veis que no toco Lo de los 26 años Porque ya sabéis que Con más de 26 Empiezan a bajar Empiezan a bajar rápido Vale Aquí aparecen aquí Centrales muy interesantes La verdad Aparecen centrales Muy interesantes Tenemos a Sule Y a Ginter Que están sin equipo Podríamos ir a por Sule 23 años 84 de media Es un jugador que está sin equipo Porque sabéis que el Bayern de Múnich No está en el juego Pero no tiene cláusula No tiene cláusula Y Ginter tampoco Claro Al estar sin equipo Bueno sin equipo Están en el otro Que no es un equipo Realmente Vamos a ofrecer el máximo No nos queda otra Con el jugador Veis que vamos a llegar A un acuerdo fácil No llegamos a un acuerdo Con el otros Estos jugadores Realmente deberían ser libres Tío O si no son libres Tío Y si están en el otros Que sean más baratos ¿No? De O que cueste Su valor de mercado Exactamente No sé Esto de tener que negociar Con alguien que no existe Pues no es algo Que me haga mucha gracia Y además Veis que las probabilidades De fichar al jugador Poniendo La cuota de traspaso máxima Son bajas Son muy bajas En fin Negociamos por Sule Y lo vamos a dejar ahí Lo vamos a dejar ahí ¿Vale? Y por último Vamos a ir a por un portero ¿Vale? Un portero creo que es una posición Quizás no tan necesaria De reforzar Porque tenemos a Romero Pero es que Romero 79 de media Jugador bastante experimentado ya ¿No? Seguramente va a bajar un poco Quizás nos hace falta Un portero más joven ¿No? Un portero más joven De esto más joven 23 He buscado 82 81 No aparece Vamos a poner 24 Aparecen 2 Uno Esquepa Y el otro Pickford Me parece que tienen Demasiado media ¿No? Me parece que tienen Demasiado media Voy a poner Vamos a bajar un poco Venga 79 Vamos a seguir saliendo Estos dos Y además se añaden Esta cosa Y un Ana Oye Un Ana Jugador interesante 22 años El portero de Camerún Portero del Ajax Portero joven Interesante Parece que no tiene cláusula Y eso es un problema Que no tenga cláusula Es un problema Vale Vamos a ofrecerle esto Y con esto cerraríamos Los cinco traspasos Que en este momento Podemos hacer Vamos a avanzar un poco En el mercado ¿Vale? Bueno En el mercado En el calendario Ya lo sabéis Bueno si al final es el mercado Estamos dentro del mercado Estamos avanzando en el mercado Ya habéis visto Un negociado con un jugador Por posición ¿Vale? Las posiciones que más o menos He visto yo así A reforzar Del equipo Si llega Bale Tiene que salir uno de los arriba Si llega Kanté Sale Pogba Si llega Eh Gallag Saldrá Jaun Quizá Quizá también Sau Tiene que salir Armián También Si llega un central Pues saldrá otro central Saldrá seguramente rojo Al final si llegan jugadores Van a salir otros Y tenemos ya Partido contra el Benfica Mira sinceramente No voy a jugar este partido Contra el Benfica En el primer episodio Porque quiero seguir con el mercado Estamos aquí con el mercado A tope Quiero seguir con el mercado Jugaré ya contra el Valencia O contra el Inter ¿Vale? En el siguiente episodio Pero en este primero Sinceramente es que No me apetece Tío Estamos aquí a tope Con los fitajes Tío Quiero fitajes Quiero reforzar este equipo Y es lo que vamos a intentar Por supuesto Vale Estoy mirando Vamos a dejar así Vamos a seguir con este equipo Y vamos El primer partido Sí, sí, sí Sé que es lo que pasa Cuando salta el partido Y sé lo que pasa Cuando ganamos 0-3 Salva el Benfica Bien, bien, bien Buena victoria Nuestro primer partido amistoso La International Champions Cup De Asia Ni he mirado las morales Ni he mirado nada Lukaku 89 Lukaku Lukaku es el antero top Lukaku lo hemos visto En la Liga Master de Barça Es el antero muy top Es el antero muy top Llega a valoración muy alta Ojo porque tenemos aquí A Pogba ¿Qué tal? Armador de juego Vale, muy bien Perfecto Pues igual el armador de juego Se va A ver, es una realidad Igual se va Novedades con todos, eh Y mira que Onana Estaba en un 40 y pico Sula en un 60 y pico Bueno, novedades con todos Menos con Bale Pero con Bale Estaba 50-50, tío Con Bale Estaba más alto Que con Onana Y aún así ha rechazado Lo volveremos a intentar Vale, pero no ahora Evidentemente Vamos a intentar Renegociar Vale, para bajar Para bajar el traspaso De estos jugadores Posibilidades de bajar A Kanté Oye, pues sí Ahora hay posibilidades Antes no había ninguna Vale 84 84% Vale, bajarle el sueldo Se queda en un 85 Es que por debajo De 90, tío Eso es Lo veo una locura Creo que no voy a tocar nada No voy a tocar nada Con Kanté Vamos a ver ahora ya El problema de estos jugadores Que le pagan la cláusula Es eso Que cuesta Realmente en un 83 Es probable que te lo acepte Pero y si no Pero y si no te lo acepta Vamos a dejar así a gallar Sule Venga, Sule Que no tiene cláusula Este sí va a ser más fácil de bajar Mira, 85 93 Venga, vamos a jugárnosla Con Sule me la voy a jugar Porque Sule ni tiene cláusula ni nada Y por último Onana Onana que tampoco tiene cláusula Que me ha sorprendido Que aceptase el Ajax Y al que le vamos a intentar Bajar un poco el sueldo Vale Lo tenemos así Más o menos Bien Un jugador por posición Tío, un jugador por posición Eso que tenemos ahí de momento Vamos a seguir un poco más Vamos a seguir un poco más No sé cuánto va a durar El primer episodio Pero bueno, da igual Me apetece seguir Tío, un poco Delantero de atrasado Entrenamiento de habilidad Vamos a echarle un ojo A los entrenamientos de habilidad Vamos a echarle un ojo A los entrenamientos de habilidad Que se me ha olvidado Se me ha olvidado ponerlo Vamos a ver si alguno puede aprender Lo de Capitanía y eso Que me parecen las habilidades Más interesantes Capitanías en la manga Vamos a enseñarle Capitanía A Lukaku, por ejemplo Lukaku me parece que va a ser Un jugador importante en el equipo Ya no solo esta temporada Sino a largo plazo Me parece que va a ser Un jugador muy interesante Vale, hemos avanzado Por lo que entiendo Que podremos negociar de nuevo Con Bale Bueno, con el Madrid Falta uno aquí Sí, falta uno aquí Falta el central Falta el central que sube Lo voy a meter por si acaso Se rompe la negociación Y con Bale Con el Madrid Vamos a volver a negociar Sigo sin tener presupuesto Para pagar la cláusula Así que Tendremos que intentar de nuevo Al 50% Y con Bale Pues lo vamos a dejar En un porcentaje alto Como antes 96, venga 96 Bale va a aceptar Sí o sí La cosa es que acepte el Madrid Antes con un 50% Ha rechazado Ahora con un 50% Pues puede volver a rechazar O puede aceptar Vamos contra el Valencia Vale Vamos a saltar también Este partido Y vamos a llegar A ese partido del Inter Y ahí dejaremos el episodio Vale Con las negociaciones que haya Ganamos el Valencia 1-0 Vale Ganamos dos partidos De momento de dos En esta International Champions Cup de Asia Diogo Dalot Que sube a 74 Chong Sube a 66 Vale Diogo Dalot Bien Bien Que comience la temporada subiendo Es bueno Vale Porque eso Nos puede llevar A quedarnos con él Como la tercera derecho Suplente Hay novedades Con Sully Como nana Y no las hay Con Gareth Bale No las hay Con Gareth Bale Espero que avanzando Al día del Inter Llegue algo Porque si no Si no es que Nos vamos a quedar Sin saber nada Avanzamos un día más Y vamos al día del Inter Y dime por favor ¿Hay alguna novedad Con Bale? Hay novedades Con Gareth Bale Claro que sí Claro que sí Tío Claro que sí Perfecto Perfecto Vale Ahora mismo Podemos fichar a Bale Ahora mismo Yo cojo Acepto esto Y fichamos a Bale Así de simple Tenemos cerrados A Gareth Bale A Engolo Kanté A José María José María No José Antonio Vallada Creo que José Antonio Vallada A Nikla Sule Y a Andreu No puede ser No lo sé Da igual ¿Qué pasa con todo esto? Que claro Es muy bonito Ver 5 negociaciones cerradas El problema es que No hay presupuesto Para comprar A los 5 jugadores Así que tendremos que ir Poco a poco ¿Vale? Paso a paso Y hay que vender jugadores Hay que vender jugadores ¿Vale? Pero bueno Ya tenemos aquí A los 5 cerrados Y si os gustan los 5 Espero Que podamos acabar Fichando a los 5 Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este primer episodio No sé si lo habréis hecho En estreno o qué Pero bueno Deciros que Si veo muchísimo Muchísimo apoyo En este primer episodio Seguramente Este fin de semana Tengamos el segundo ¿Vale? Sí, sé que esta serie Va a ser los jueves Pero si veo mucho apoyo En este vídeo Quizá Quizá Este fin de semana Tengamos el segundo episodio ¿Vale? Y el jueves tendríamos el tercero Solo si veo mucho apoyo En el vídeo ¿Vale? Nada más Espero que os haya gustado Este primer episodio ¿Vale? Con la Liga Master De Manchester United La nueva serie del canal Espero que os haya gustado Como digo Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete!